Lectoras, lectores, bienvenidos a los premios Estante Literario 2023 Este año leí 36 libros y hoy voy a premiar en 10 categorías a los mejores que leí durante estos 12 meses Cada categoría tendrá un ganador pero como a veces es muy difícil elegir un solo libro Quizás algunas también tengan menciones de honor Y es que hay muchos libros recomendados acá Por eso comencemos de una vez con la primera categoría que es el mejor libro largo Esta es la categoría para esos libros que en 450 páginas mínimo Logren narrar una historia tan emocionante, tan convincente y entretenida Que la leamos como si fuera un libro de 150 páginas Sé que un libro de 450 páginas no es lo más largo que hay Yo consideraría realmente un libro largo uno que sea de más de 600, 650 páginas Pero como no leí muchos de esos reduje el límite a 450 páginas Y el ganador es Rayuela de Julio Cortázar Cómo no darle el premio a este libro que en 680 páginas cuenta una historia magnífica, una historia también muy múltiple Y que además es un libro grande porque ha tenido un gran impacto en la literatura Aunque es un libro que puede sentirse largo porque es un poco confuso y muchísima gente lo abandona Lo cierto es que si uno se lo toma suave, tranquilo, disfruta, se da cuenta de que por todo lo que lo hace pensar a uno Por la profundidad que puede llegar a tener, bien podría ser más largo que 680 páginas Básicamente Rayuela cuenta la historia de un hombre que busca el sentido de la vida entre París, Buenos Aires, el jazz, la filosofía y el amor Pero es un hombre egoísta y sus locuras le estropean la vida a todas las personas que lo rodean Y que lo llevarán a un destino Lean el libro, no se los voy a contar Pero lo que sí les voy a decir es que para esta categoría tengo una mención de honor para Drácula de Bram Stoker Y es que este libro que en la edición de Valdemar que tengo yo pasa de las 600 páginas Es un libro largo sí, pero debido a la forma en que está narrado y a la historia que cuenta Se hace realmente dinámico, rápido y muy, muy interesante Es también un libro muy intrigante y cursi Y si tú crees que sabes de qué trata Drácula y no has leído el libro Pues te recomiendo que lo hagas porque hay muchísimo más en este libro que la simple historia de un vampiro Pero pasemos a la segunda categoría El mejor libro corto que premia un libro de máximo 150 páginas Que en ese poquito espacio logre configurar una historia y unos personajes convincentes Un libro que en solo una sentada o máximo un día o dos Uno se lo lea, lo acabe y termine teniendo un gran impacto en uno Y por supuesto para mí el ganador es Sofoco de Laura Ortiz Gómez Por primera vez en los premios Estante Literario que ya llega con esta a su cuarta edición Doy el premio a mejor libro corto a un libro de cuentos Y es que no podía ser de otra forma Las nueve historias de Sofoco son grandiosas Excepto una que para mí fue flojita Pero las otras ocho son de una solidez impresionante Este no es el primer premio que se gana este libro Porque en 2020 se ganó el premio nacional de narrativa Elisa Mujica Pero yo sé que Laura Ortiz está muchísimo más feliz de recibir este premio Aunque no de los 8 mil dólares que da el Elisa Mujica Mis cuentos favoritos de este libro fueron Mingus el ardiente, el corazón del señorito y la cajita de Avon También me gustó uno que se llama Un torito bien bonito Y es que me acuerdo que esta semana estaba hablando con una amiga Y le estaba resumiendo cada cuento Y cuando lo hacía me emocionaba más Un libro que leí en agosto Y que desde entonces ha tenido un gran impacto en mí Del que me habían hablado muy bien Y que no se equivocaron La siguiente categoría es El mejor libro de no ficción Que como su nombre lo indica Va aquel libro que sea un ensayo Una biografía O un diario que básicamente cuente algo que sea real o verdadero Yo no suelo leer demasiada no ficción Pero le doy el ganador a El arte de llevar la contraria de Todd Kashtam Dice un personaje de Rayuela de Julio Cortázar Una frase que me parece magnífica Cada vez sospecho más que estar de acuerdo es la peor de las ilusiones Y este libro es la confirmación Porque no es natural estar de acuerdo en todo con todo el mundo Y la razón por la que muchas veces hay acuerdos Es quizás porque la gente no es capaz De llevar la contraria De expresar su opinión impopular ¿Por qué? Pues porque muchas veces nos da miedo Queremos pertenecer a la manada Y eso es algo instintivo Es algo psicológico que está en nuestra naturaleza Y así lo comprueban los muchos estudios En los que se apoya Todd Kashtam para este ensayo Pero no debería ser así Porque muchas veces las ideas revolucionarias Las que van en contra de la costumbre Pues han hecho grandes cambios en la historia Por eso este libro es importante Porque nos explica por qué no nos sentimos cómodos con el desacuerdo Y cómo podemos manejarlo Escuchando activamente la crítica del otro Y aprendiendo de ella Pero también nos enseña cómo convencer a alguien Que quizás está cerrado ante nuestras opiniones Por razones que a veces ni siquiera tienen que ver Con los propios argumentos de la idea Sino por cuestiones sociales, políticas y muchas otras personales Y así nos enseña este libro cómo convencerlo Que entienda nuestras ideas y las siga Y la siguiente categoría premia al libro sorpresa Que como pueden imaginarlo Premia a un libro del que no esperábamos nada Pero que terminó sorprendiéndonos gratamente Por supuesto acá la condición es que uno no espera nada de ese libro Y por eso mi ganador este año es Las Estrellas Son Negras de Arnoldo Palacios Las Estrellas Son Negras narra un día en la vida de Irra Un chico afro del Pacífico colombiano Una región muy pobre de Colombia Que deambula por su pueblo Buscándole el sentido a su vida miserable Lo interesante es que este libro es como si fuera Un pequeño Ulises de James Joyce Es decir, nosotros seguimos al personaje principal Por un pueblo que queda en el Pacífico, en el Chocó Y así vamos conociendo a los personajes Las dinámicas de las personas Los negocios, las problemáticas, los paisajes Las ilusiones, las tristezas de cada personaje Es también un libro precioso Porque Arnoldo replica el dialecto El habla de los chocuanos Y es genial porque para uno como colombiano Que está familiarizado con esa música de esta región Pues leer los diálogos de esa forma Es muy, muy interesante Este libro también es muy valioso Porque refleja las injusticias y desigualdades De una región como el Chocó en los años 50 Desigualdades e injusticias Que siguen repitiéndose hoy Cuando 70 años después El Estado mantiene en abandono Esta rica y hermosa región del país Y si hay un libro sorpresa Pues hay un libro de excepción Y esta categoría premia Porque en realidad el ganador es casi como un perdedor Aquel libro con el que uno tenía grandes expectativas Pero que terminó decepcionándolo Y por supuesto El ganador perdedor de esta categoría No puede ser más que Walden de Henry David Thoreau Un libro al que yo le tenía muchas ganas Es más, este libro es de mi novia Creo que ya me lo regaló Y se lo hice comprar a ella hace muchos años En una feria de libro Porque le dije que era buenísimo Y no, lo leí Y la verdad es que La mitad del libro me aburrió increíble Este libro es un ultraclásico De la literatura estadounidense Muy influyente en sus ideas Sobre la vida sencilla La espiritualidad y la naturaleza Tiene ideas grandiosas Y frases memorables Pero este libro si fue muy aburrido de leer Y la razón es sencilla Este libro es como un ensayo diario Resulta que Thoreau Un filósofo estadounidense Del siglo XIX Decide irse a vivir a lo salvaje Para vivir la vida por sus propios medios Conseguir su propia comida Hacer sus propios refugios Y pues en este libro Él detalla pues Las cosas que compró para cultivar su comida Cuánto le valieron Las semillas La arena Tiene al abono Incluso en un momento Como él está al lado de un lago Que se llama el Walden Pond En el invierno le da por medir El tamaño del lago El grosor del hielo Y la verdad que esas son cosas Totalmente irrelevantes Que en estas alturas de la vida 170 años después A nadie le interesan Y a mí no me interesaron Y por eso este libro me decepcionó En gran medida Tiene partes muy buenas Tiene frases geniales Pero Decepción Y pasemos a la siguiente categoría Que es El mejor cuento Por segunda vez En los premios Estante literario Desde el año pasado Premio a Una narración corta Que me haya impactado Y es que Como dice Cortázar Comparando a la literatura Con el boxeo Una novela Debe ganar por puntos Y un cuento Por knockout Es decir Un cuento debe ser corto Conciso Que en una sentada Uno se lo pueda leer Y cuando lo termine Queda así Impactado Este año Leí más de 40 cuentos Pero mi favorito Fue La cajita de Avon Que está en Sofoco De Laura Ortiz Que cuento Espectacular Se los recomiendo Enormemente Cuenta la historia De una mujer En un caluroso Y abandonado pueblo De la costa colombiana Que logra sintonizar Con su antena de televisión Una telenovela rusa Y a partir de ese momento Su vida cambia Y comienza Una transformación Fascinante Lo interesante del libro Es que tiene Una intertextualidad Con el cuento El capote De Gogol Y eso hace que Aparte de lo bello Que es el cuento Sea muy interesante Literariamente Difícil de escoger Un cuento Entre todos los De este libro Pero sin duda Ese fue mi favorito Pero voy a dar Una mención de honor A un cuento Que leímos Durante una sesión De lectura Del club En el club De lectura virtual Que tengo Hacemos lo que se llama Las sesiones de lectura Donde nos sentamos A leer juntos Al ritmo de música Ambiental Y a veces también Pues les leemos Cuentos del autor Que puedan complementar De alguna manera La obra Este cuento Lo leímos Mientras Leíamos La casa de los espíritus De Isabel Allende Y por eso Mi mención de honor Va para dos palabras De Isabel Allende Que creo que está En los cuentos De Evaluna Este es un cuento Precioso Sobre el lenguaje Las palabras Con tanto suspenso Que uno no ansía Sino llegar al final Para saber Qué pasa realmente Entre estos dos personajes Y bueno Lean el cuento Una historia Muy genial Y hablando de historia Pasemos a la siguiente categoría Que es La mejor historia Este premio Va a ese libro Que haya contado La mejor historia Es decir Una historia Que me haya entretenido Que me haya conmovido Y que me haya sorprendido Y esta es difícil De escoger Tengo varios candidatos Que quiero mencionar El primero es 1984 Porque me encanta Esa historia Del rebelde La intriga Y el suspecho Que tiene esta obra Me encantó La historia de amor Y también el final Lo que pasa es que Yo ya conocía la historia Porque yo ya había leído el libro Así que no me sorprendió tanto Otra posibilidad Es Bartleby El escribiente De Herman Melville Que tiene una historia Muy divertida Absurda Triste Y también intrigante También muy diferente E inesperada Pero tengo que admitir Que no me mantuvo Con el corazón Tan en la mano Como la ganadora A la mejor historia Que es Carta de una desconocida De Stefan Zweig Que es fantástica Me mantuvo expectante A pesar de que Uno se sospecha Por ahí cositas De lo que puede pasar Pero es que Zweig Guarda el asba O la manga Y narra esta historia De una forma Tan elegante Como es costumbre En Stefan Zweig Que realmente Tiene un impacto Genial en uno Cuando la lee De esa novela corta Ya hablé en el canal Le hice una reseña Porque la verdad me gustó mucho Así que si quieren saber más Sobre ella Ahí les dejo el enlace En la descripción Y si ya premiamos La mejor historia Pues ahora Sigue premiar La mejor forma Es decir Aquel libro Donde el autor Haya usado Recursos narrativos Muy interesantes Que hayan permitido Contar la historia De forma cautivante E ingeniosa El punto de vista El uso del tiempo Y otros recursos narrativos Son esenciales aquí Y por eso el ganador No puede ser otro que Rayuela De Julio Cortázar Y es que Como no premiar este libro Si su esencia misma Es desafiar Las convenciones De la novela Por eso ha sido llamado Por los críticos Y por el mismo autor Incluso como antinovela O contranovela Y es que Rayuela Puede leerse De varias formas Combina varios tipos De texto Y juega Con diferentes Modos narrativos Pero no le doy el premio Solo por eso No Le doy el premio Porque Cortázar acá Tiene una poética De lenguaje Muy preciosa Muy digna Y muy propia de él Donde no necesita Rimbombancia No necesita Lenguajes acartonados Y exuberantes Para contar Sentimientos Y sensaciones Muy eficazmente Todo lo contrario Al libro Que se lleva La mención de honor Y es que Este libro Es exuberante Exagerado Por cada página Que leía Fijo Había una palabra Que no comprendía Y es que Este libro Lleva el lenguaje A sus límites A sus extremos Para contar La historia De los abusos Y amores De un dictador Centenario Estoy hablando Por supuesto De El otoño Del patriarca De Gabriel García Márquez Y es que Miren esto tan interesante Un lector Del club de lectura Porque este libro Lo leímos En el CLE En marzo Hizo un análisis De estadística Descriptiva Que arrojó Los siguientes Resultados Miren pues Este libro Tiene solo 110 oraciones El promedio De palabras Por oraciones 803 Y la oración Más larga Contiene 17.831 Palabras Esa última frase Si no estoy mal Se refiere al último capítulo Donde no hay Ni un solo punto Solo está El punto final Por supuesto Torrencial Este libro Pero déjenme también Que haga una pequeña Mención de honor A un libro Que hace algo Muy interesante Es un libro De una autora Brasilera Que leo por primera vez En mi vida Y que me habían Recomendado mucho Y es La hora de la estrella De Clarice Spector Donde hay un juego Que plantea el narrador Y que pone en evidencia El poder Del narrador Para contar La historia De un personaje Y hablando de personajes La siguiente categoría Premia precisamente Al mejor personaje Al mejor construido Al más memorable El entrañable Y que más Haya aportado A la historia Porque en los personajes Cabe todo el peso De esas ideas De esas búsquedas De esas intenciones De un autor En la obra Y aunque El personaje Que daré Ganador En esta categoría No cumple Precisamente Con eso Y si lo hace La mención de honor A este personaje Le tengo mucho cariño Y es realmente Muy difícil De haber elegido Porque acá Mirando los libros Veo unos memorables Joseph De Combras Borrascosas El juez De Meridiano De Sangre Bartlevy De Bartlevy El escribiente El mismo Irra De Las Estrellas Son Negras O Macabea De La Hora De La Estrella Pero Tengo que darle El ganador A Férula Trueba De La Casa De Los Espíritus De Isabela Yende Y es que Este personaje Me encantó Desde el primer momento Tiene un conflicto Gigante Con su posición En la familia Con tener que cuidar A su madre Con su condición De ser mujer Y no gozar De las libertades De su hermano Esteban En una novela Protagonizada Por mujeres Es muy difícil Escoger a una Pero El hijo A Férula Porque Contrario a las otras Ella Está cargada De muchos De los estigmas De muchos De las enseñanzas Y herencias Tradicionales De su familia Pero no Es capaz De luchar Con ellas En cambio Si lo hacen Otros personajes Otras mujeres En la novela Y por supuesto No premio El fracaso De Férula Sino que premio Esa conexión Que yo logré Sentir con ella Con su sufrimiento Con sus deseos Así que Férula Mejor personaje Del año Muy seguida Por supuesto De la mención De honor Un personaje Que como dije Si enmarca Si representa Las búsquedas Temáticas Que tiene La obra Que protagoniza Y es Por supuesto Horacio Oliveira De Rayuela De Julio Cortázar Creo que Horacio También ganó En 2020 Como personaje favorito En los premios Estante literario Pero es que Este personaje Es absurdo Es existencial Es un personaje Que está medio loco Es un personaje Pedante Es un personaje Egoísta Todo lo que Básicamente Es también Rayuela Un personaje Detestable Yo no desearía Tenerlo cerca de mí Pero muy necesario Para una obra Como estas Y llegamos Al momento Que todos estamos Esperando La categoría máxima El mejor libro Del año De todos los 36 Que leí en 2023 Muy difícil la decisión Pero tengo mis ganadores Aunque sea complicado Elegir uno entre ellos Pues tengo Algunas ideas Algunos tips Que me hacen Elegir a Los ganadores Si es por ejemplo Que tanto este libro Ha resonado En mí Que tanto recuerdo El momento Para leerlo Que tan probable Es que lo vuelva a leer Y también Jugó mucho En esta elección Y es que tan Recomendable es Que tan fácil Yo lo recomendaría A casi cualquier lector Por eso El ganador es Sofoco De Laura Ortiz Que goce Que disfrute Me dieron Estos Ocho cuentos Pues nueve Son en realidad Uno no me gustó Tanto Pero los otros ocho No sé Me hicieron sentir Muchas cosas Hay algo que no me gusta Mucho de este libro Y es que Los personajes Tienen una inocencia Como una ingenuidad Que a veces No me parece Tan real Pero los escenarios Los temas Los juegos Narrativos Literarios Las referencias Musicales No Gran libro Además de una autora Colombiana Cortito De una editorial Independiente Pero daré Una mención De honor Yo no sé Por qué me gusta Tanto este libro Es bueno Sí Pero es que Cada vez que lo leo Entro como en el modo De leerlo Como que Me estimula Demasiado Me parece Muy hermoso Muy interesante Un gran logro Literario También Y por eso Este año Lo releí Y me volvió A encantar Y fue Rayuela de Julio Cortázar Que esta vez En 2020 También había ganado El premio al mejor libro Pero lo había elegido De la forma lineal Este libro puede leerse De varias formas El asunto es que Es un libro complicado Polarizador Hay gente que no le gusta Que lo abandona Yo lo entiendo Es un libro que es Anormal Por eso no es tan fácil De recomendar a todo el mundo Pero quien lo lea Quien le coja el sabor Va a encontrar acá Una obra muy relevante O al menos En mi caso Ha sido así También le daría Mención de honor A El otoño del patriarca Pero qué mejor Mención de honor Que haberlo Puesto en el top 3 De los mejores libros Que leímos En mi club de lectura Elegimos 6 De los dos modeladores Viola y yo Ese video se los dejo En la descripción Por si quieren enterarse De esos grandes libros Que leímos en el club Pero pues Como también es un libro Complicado de leer Y ahora también Que considero la decisión No sé que tan bien Lo pondría En esa posición Que lo puse en el video Pero igual Un libro muy interesante Un libro que Nunca olvidaré Que leí este año Que me gustó Que me retó Que me enseñó Muchas cosas Que me fascinó Literariamente Así que La mención de honor Bien ganada Qué año lector Definitivamente Cada una de estas Categorías Resaltó algo Relevante Para mí En estos libros Pero como por supuesto Es mi opinión Y en los libros Que yo leí este año Me encantaría saber Cuáles serían Sus ganadores De los libros Que leyeron este año En estas categorías Déjenlos ahí En los comentarios Hagamos de esos comentarios Una lista De libros Recomendados Geniales Muchas gracias Por estar aquí Este año Muchas gracias A las personas Del CLE Con quienes compartí Muchos de estos libros A quienes se inscribieron También a las lecturas Conjuntas A las que me siguieron En las redes sociales Muchísimas gracias Espero que el 2024 Nos espere Con tan buenas lecturas Como el 2023 Como yo Con los 36 Que leí este año Y en este video Les hablo En un minuto De cada uno Se los resumo Les digo de que trata Y también Porque se los recomiendo Así que no se pierdan Ese video Nosotros nos vemos En el próximo video Feliz 2024 Y hasta entonces Buena lectura Chau